Hola que tal amigos, como están? Les saluda Carlos, quiero invitarlos a conocer nuestra tienda local Botines Charros aquí en la ciudad de Ontario, donde tenemos pues bastantes botines charros, valga la redundancia la tienda se llama Botines Charros, es lógico que tenemos que tener botín charro estos botincitos son en la marca El Canelo y pues también tenemos botines en punta cuadrada, es lo que está más de moda, es lo que más se vende miren por ejemplo, estos son en la marca Los Altos Boots también tenemos botas para dama, tenemos tejanas, tenemos ropa, tenemos pantalones tenemos botas cuadra, ahorita les voy a mostrar las botas cuadra miren, estas botas pues son en la marca Ariad, son para dama yo otra les muestro, esta también miren ok, tenemos bastante bota para dama y cuando tengan una chance se dan una vuelta y pues les voy a mostrar las botas cuadra, las tenemos acá en otro cuartito y pues les voy a mostrar las botas cuadra para caballero estas en piel de avestruz, están muy bonitas, miren miren nada más que chulada piel de avestruz en la marca cuadra también tenemos algunos botincitos para dama, miren miren tenemos algunos también en piel de mantarraya para dama, para dama, miren en la marca cuadra tengo algunos botines también, miren estos son en la marca Franco Cuadra estos tienen cierre para si le batallas un poco para ponértelo o quitártelo pues con el cierre no le vas a batallar nada mira esto es el piel de mantarraya y pues ahora te quiero mostrar los sombreros así es que vámonos al cuarto de los sombreros comenzamos aquí con una 100X en la marca Larry Mahan y pues miren esta es una 100X en la marca Larry Mahan me gusta mucho el herraje que tiene tiene una moneda de plata y pues también tengo en 6X, miren marca Larry Mahan 6X también tenemos en la marca Cerratelli esta es una 100X en la marca Cerratelli a la corta y esta es en la marca Stetson, miren esta le llamamos Palacio 6X también tenemos en 10X en la marca Stetson miren esta también es en la marca Larry Mahan en color Silver Valley y pues ya con esta terminamos esta también es en la marca Stetson 6X a esta le cortamos el ala se la dejamos a 3 y media la copa mide 4 o 5 octavos de alto así que ya lo saben raza si les gustan venir a visitarnos ahí les va la dirección 1520 North Mountain Avenue aquí en la ciudad de Ontario cuídense mucho